Parte esencial de la labor de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Austral de Chile es el desarrollo de nuevo conocimiento que aporte al progreso de la región y del país a través de investigación aplicada. En este momento en el Instituto uno de los proyectos en que estamos involucrados es el proyecto con fondo de la Comunidad Europea, Erasmus Plus, que se llama LALA, Learning Analytics for Latinoamérica. Este proyecto busca, recogiendo la experiencia de la comunidad europea en el ámbito de Learning Analytics, que nos referimos con eso a todos los procesos de análisis de datos que apoyan el proceso de aprendizaje para resalimentar a todos los actores, estudiantes, profesores, directores de escuelas, en el caso de nuestra universidad. ¿Para qué en el caso de Learning Analytics? Es para generar procesos de realimentación del aprendizaje. Eso por el lado de los estudiantes, pero para los profesores también es súper importante conocer en los procesos, de manera agregada, de sus estudiantes, qué está pasando con este curso o qué ha pasado en el tiempo con esta asignatura, por qué ocurre esto, por qué en esta otra no, ese tipo de comparaciones. Y en el caso de los directores de escuelas, sobre todo en estas épocas en que tenemos todo este movimiento de actualización de mallos curriculares, con nuevas metodologías, es, bueno, estamos cambiando todo esto y evaluemos si está funcionando, cómo está funcionando. Gracias.